Lo que está sonando no es casualidad La victoria de la América fue un hecho bien merecido, la verdad Pero dejemos que las imágenes hablen por sí solas ¿Cuál es tu opinión de los senos de Azcárraga? Operadas, ¿tú? Híjoles, es que, bueno, sí es muy natural el movimiento O sea, sí se mueve como bien, pero no me da... Yo no le pagaba ¿Tú le pagabas? O sea, no se te para, pues Ah, mira, he agarrado a peores de ser rogado Si estuviera en un marco y solo vieras las tetas de Azcárraga ¿Pensarías que son buenas? Pensaría, dije, bueno, puedo ver estas fotos de alguien de secundaria